Las tazas sobre el mar La lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel No basta Y el eclipse no fue parcial Y cegó nuestras miradas Te vi que llorabas Te vi que llorabas por él Te pará tres Y... 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 Buscando descifrarnos No hay nada mejor No hay nada mejor Que casa Te pará tres Y... 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 Gracias por ver el video